En la conferencia mañanera de este jueves, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que uno de los objetivos del gobierno federal es consolidar el sistema de justicia penal para apoyar los esfuerzos de transformación de las diversas fiscalías y tribunales del país. Lo dijo así. Es consolidar el sistema de justicia penal, apoyándonos en el establecimiento de criterios técnicos, de criterios jurídicos, de formación y de difusión de este sistema y obviamente de capacitación a todos los actores políticos que intervienen en el sistema de justicia penal acusatorio. Si logramos dar no solamente un reflejo, sino una imagen fiel de la realidad, podemos apoyar a que se transforme el sistema de justicia en nuestro país. Lo que se busca en esta unidad es apoyar, es apoyar a las fiscalías, a tribunales, en los esfuerzos de transformación que muchos de ellos ya han emprendido. No vamos a suplir la labor de ninguna de estas instituciones, sino estamos formando un equipo que articule todos los esfuerzos de todos para el bien del sistema de justicia en nuestro país.